Hola a todos, hace tiempo que no volvía por acá, pero el día de hoy quiero hablar sobre Google Seats. Quiero que aprendamos a usarlo desde lo más básico. Recalco que este canal va a estar destinado a personas que son principiantes, ¿ok? Así que para las personas que saben más de esto, les pido mucha paciencia, por favor. Ok, entonces regresando a lo que estábamos, vamos a empezar desde lo más básico. Primero vamos a analizar qué es una hoja de cálculo, ¿ok? Y posteriormente vamos a ver por encimita lo que son sus pestañas, su integración y todo. Empecemos con lo básico. Una hoja de cálculo es una herramienta para organizar datos en filas y columnas, realizar cálculos, analizar información. Es como una gran tabla en la que puedes hacer operaciones matemáticas, crear gráficos y todo eso. Es como la típica libreta que llevabas a la escuela con sus cuadritos. No sé si recuerdan. Siempre llevábamos una libreta de rayas y una de cuadritos. Ah, pues hagan de cuenta que es libreta de cuadritos, pero en digital. Aquí podemos sumar, restar, poner números. Esto es lo que es una hoja de cálculo. Ahora, ¿Google Seats qué es? Google Seats es una herramienta de hojas de cálculo gratuita, gratuita de Google, que es similar a Excel. Es como una... Si ubica más o menos qué es Excel, me van a entender. ¿Sí? Es Excel, pero digamos que está en línea y es gratis. La única condición es que tengas tú un usuario, es decir, un correo de Google, para poder abrirlo. Nada más. Obviamente que tengas internet también, ¿verdad? ¿Cómo accedemos a Google Seats? Para comenzar, debemos acceder a través de Google Drive o la pestañita esta que ven acá arriba. Donde hay una pestañita en la parte superior derecha de la pantalla, en donde viene un cuadrito con varias pestañitas. Ahí vas a encontrar una hoja de cálculo. Lo único que hay que hacer es darle clic a uno y ya está. Con eso ya entras. Una vez que entres, vas a ver opciones, como lo que estás viendo ahora, en donde te sugieren plantillas, o en mi caso que ya tengo algunos documentos creados para ejemplos, ya sea que quieras empezar uno desde cero o agarrar una plantilla. Para empezar, hoy vamos a entrar con una hoja en blanco. Cuando abrimos la hoja de cálculo, verás que está organizada en filas marcadas por números y columnas marcadas por letras. La intersección entre una y otra se llaman celdas. En las celdas es donde se pueden ingresar los datos. Si a ti te dicen en la columna tal, es porque es, digamos, lo que va de arriba hacia abajo. Si te dicen en la fila tal, es porque va de izquierda a derecha. Sigamos con la sección de pestañas. Primero la pestaña archivo. La pestaña archivo es donde se puede crear, abrir, guardar o exportar los documentos. O también los puedes descargar en formato de Excel, formateo del archivo como tal. Si lo quieres guardar, si lo quieres exportar, si lo quieres imprimir y todo eso lo vas a encontrar. En la pestaña de edición encuentras funciones como deshacer, rehacer, copiar, pegar, cortar. Todo eso, ¿no? Todo lo que puedes manipular en el archivo. En la pestaña ver, en la pestaña ver puedes ajustar como quieras ver tu hoja de cálculo. Aquí es dependiendo del gusto de cada quien o de acuerdo a lo que tú necesites para verlo. Al final el documento es el mismo, pero es la forma en que tú lo vas a ver. Seguimos con la pestaña insertar. Aquí puedes agregar diferentes elementos a tu hoja como filas, columnas, gráficos o incluso hasta imágenes o dibujos. Esta pestaña es muy importante para enriquecer tu hoja de cálculo. En la pestaña formato puedes cambiar la apariencia de tus datos, ajustar el tamaño, el color de la letra o aplicar formato condicional para resaltar datos específicos automáticamente. En la pestaña de datos, en la pestaña de datos es útil para ordenar, filtrar y limpiar los datos. Aquí ya es un poquito más avanzado. Aquí puedes crear nuevas tablas dinámicas para analizar información de forma más avanzada. ¿Sí? Es un poquito más avanzada esta parte. Que sí es útil de vez en cuando, pero es un poco más avanzado. Digamos que sí lo llegamos a ocupar, pero ya con un poquito más de conocimiento o con un poco más de información. No va a ser necesario usarlo siempre. ¿Me explico? La pestaña de herramientas puedes activar complementos o activar funciones avanzadas como un revisor de autografía y todo eso, ¿verdad? En la pestaña de extensiones podemos añadir complementos de Google Seeds para mejorar la funcionalidad o incluso crear tus propios códigos. Esto es más avanzado todavía. De acuerdo, aquí tenemos la sección de ayuda que lo vas a poder ocupar cuando necesites ayuda o tienes alguna duda con algo. Esto es, digamos, puedes buscar combinación de teclas, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de ayuda que tú necesites cuando estés ocupando la hoja. Lo que a mí me gusta de la hoja de cálculo de Google es que se puede compartir en cualquier momento. Tenemos esa opción de compartir con cualquier compañero de trabajo mediante correo electrónico. También tenemos una pestaña adicional, digamos, de poder regresar en el tiempo si se modificó mal un archivo. Le das al botón de regresar en el tiempo y automáticamente te lo regresa como estaba hasta antes de modificarse. Como decía, puedes programar una reunión viendo el documento. Como te lo estoy mostrando, puedes cambiar de nombre el archivo como si fuera un documento de Excel. Vamos a seguir con los botones que vienen en la parte de abajo, que es la sección de menú, donde vienen opciones de moneda, de cambiar tipo de letra, cambiar números. Todo ese tipo de cosas los podemos ver acá. De izquierda a derecha las letras, los números. Podemos hacer hojas filtradas, podemos crear filtros, podemos hacer sumatorias. Entre muchas otras cosas más, digamos que sea algo más práctico para nosotros, ¿me entiendes? Y pues eso sería todo por el momento. Espero que les haya servido. Que no le tengan miedo, pueden entrar fácilmente, como se los dije. Puedes entrar, puedes checar, puedes ahí moverle, no va a pasar nada. Al final, lo único que va a pasar es que quizás se va a dañar un archivo, pero le das a eliminar y ya está. No va a pasar nada, así que no le tengan miedo. No va a pasar nada, así que no le tengan miedo.